Dios me dio esta palabra en 1 Corintios 7.10 dice, tenemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Señor del Espíritu Santo pero a los que estén unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que las mujeres y los hombres no se separen de su marido, amén en verdad que una sociedad está son parejas funcionales Y cuando una sociedad empieza con esto, empieza mal en todos los ámbitos. Una pareja unida, una pareja en mutuo acuerdo, una pareja, luchan por su barrio, triunfarán en todos sus ámbitos. Si ustedes, honorables concejales, no tienen una convivencia en sus hogares, ¿cómo piensan gobernar a una comunidad? Aquí empieza el bienestar de un pueblo. Todo esto para tener una sólida sociedad. Si ustedes se ponen de acuerdo, se unen, son unidos en todas las áreas, de seguro que triunfarán. Si así en el hogar nosotros nos disfuncionamos, ¿cómo crees que sus hijos van a ejercer? ¿Cómo crees que sus padres, cuando nosotros a veces hay padres que no saben con sus hijos? ¿Cuántas demandas diarias? Del padre demandando a la madre, del padre a los hijos, y el marido a... Mejor que usted, esto es un caos. Y todo esto empieza, pero Dios dijo establecido que seamos unidos, primero como familia. Porque el primer mandamiento que hubo es que las familias serían bendecidas, no maldecidas. Hay familias desunidas, hay familias desunidas. Y si ustedes como entes de control, no vienen con un fundamento, que es su hogar. Si yo, por ejemplo, anoche, esta mañana, tuve pelea con mi esposa, ¿cómo crees que voy a dar algo? ¿Cómo piensa yo que voy a dar todo eso? Pero si vengo en paz con mi hogar, lo demás el día será bendecido. Muchos dicen, yo, me levanté con el pie izquierdo. ¿Cierto que sí, verdad? Porque nosotros queremos ser mejores que nosotros y dejamos a un lado a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras esposas. Si nosotros respetamos este fundamento, ustedes triunfarán como entes de control. ¡Gracias! ¡Gracias!